No ha hablado esta última semana. Bien, ¿podés hablar? Poder puedo. ¿Querer? ¿Por qué no querés? No quiero. ¿Por qué no querés? Después del 18 hablamos. ¿Por qué después del 18? No me cae bien ese 5. ¿Por qué no te cae bien? Como servidora pública les voy a dar todas las notas que quiero. Puede ser que empezaste a hablar un poquitito menos después de la propuesta de que los hombres... Estoy ocupada con la fiscalización. ¿Por qué presentaron menos de boletas de las que se debía? Porque las rompen. ¿Quién las rompe? ¿Y quién crees? ¿Cuándo las van a presentar? Cuando sea necesario. La justicia electoral dijo que no presentaron las adecuadas. Están todas impresas. ¿Puede ser que hablaste un poquito menos después de la propuesta de que los hombres no se hagan cargo de los hijos? No, me cansé del maltrato de los medios. ¿Pero cómo tomaste esas declaraciones, las repercusiones? ¿Se va a dolarizar, Lilia? Por supuesto que sí. ¿Le han pedido que no hable, que no haya declaraciones, Lilia? También me pregunto. Mentira. Pero se la veo menos participativa. Estoy trabajando la fiscalización. ¿Ya está pensando en el Estado con la Cámara en el Congreso? Por supuesto. Lilia, ¿te escondiste porque sos perjudicial para la campaña? No me faltas el respeto, por favor. No, te estoy preguntando, ¿te escondiste? No me faltas el respeto. Lilia, ¿la propuesta esa de que los padres no se dan cargo de los hijos siguen pie? No es parte de las propuestas de la... ¿De qué generación sería esa propuesta? Bastante. Me están agarrando. Son primero. ¿De qué? ¿Qué pasa con la boleta? No me toca.